Música Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a mi canal. Mi nombre es Adriana Adri, que creen que como necesitaba unas cosas de papelería, me fui a Prichitos y encontré algunas cosas que me gustaron mucho, así que quieren ver cuáles cosas son, no se muevan de ahí y vamos a verlas. Ahorita en Prichos se encuentran muchísimas cosas de papelería, porque pues ya saben que estamos próximos ya a entrar al nuevo ciclo escolar. Hay muchos productos que obviamente yo no compré porque no necesito. Estoy haciendo unas carpetas de esas con argollas, decorándolas muy padre, y eso se los voy a mostrar en un próximo video. Pero bueno, hay muchísimas cosas de lo de la sirenita, no, ¿cómo se dice? Ocean Vibes. Ocean Vibes. Vibes, ¿no? ¿Otra vez? Más o menos. ¿Sí entendieron amigos de eso que todo mundo decimos que de la sirenita? Bueno, toda esa colección está en notitas adhesivas, plumas, lápices, colores, reglas, cositas, trapos de cocina, guantes, en infinidad de cosas. Está ahorita eso de moda. Hay clips también con todos los personajes de la película de Toy Story. También con personajes de Mafalda. En fin, hay muchísimas cosas que yo no me traje porque no las ocupo. Pero sí quería comentarles eso. Todo lo que pueden ocupar de papelería, ahí hay, inclusive las famosas loncheras. Pero yo les voy a mostrar lo que compré precisamente para esas libretas con argollitas, amigos, ¿vale? Compré estos plumones con sellito, que están bien padres. Vienen cinco piezas. Recuerden que todo lo de prichos cuesta $18.90, salvo cuando tienen algunas ofertas de a $3 pesos, $5 pesos, $1 pesos, $11 pesos, ¿vale? Bueno, estos son los plumoncitos. Vienen así, amigos. En estos colorcitos. Por aquí es para pintar y acá están los sellitos. También compré estas esponquitas que son súper útiles. No nada más para los niños, para las personas que hacemos manualidades. Están perfectas, vienen varias. Y son estas, amigos, de diferentes tamaños. Esto yo lo ocupo muchísimo. Todas estas vienen. Dos, cuatro, seis, diez piezas. Compré estos dos paquetes de plumones o de marcadores. ¿Cómo le llaman a estos? Sharpie. ¿Tipo Sharpie? Sharpie. Es mi inglés. Bueno, amigos, estos no los voy a sacar porque ya se los he mostrado en otros videos. Estos siempre los tienen. Y cada que vayan, sí les recomiendo que los compren porque salen buenísimos. Pintan mucho. Dura mucho tiempo su tinta. Me encantan. Y, bueno, compré dos porque voy a ocupar bastantes para las carpetas de argollas. Les van a encantar esas carpetas, amigos. También compré estas dos cajitas. Esta trae de estos como pinzitas. Clips grandecitos. Después la voy a abrir, amigos. Ahí está. Todo esto trae ganchitos. Estas pinzitas son buenísimas. Esta es para Andy, que le gustó. Y esta es para mí. Vienen notitas adhesivas, ligas. También pinzas, clips, cinta adhesiva y unas notitas. Esta cómo se abrirá. Así es como viene. Está súper práctica. Aquí está la cinta adhesiva. Está chiquito. Estas son notitas. Y acá están unos clips. Vienen de diferentes tamaños. Acá hay más notitas y liguitas de colores. Se me hace súper práctico. Y este para mí es súper funcional, amigos. También compré estas plumas que ya se las he mostrado en otros videos. Voy a hacer un acercamiento. Ahí está. Son dos, cuatro, seis piezas. La verdad es que pintan súper bien. Y barato. Recuerden, todo $18.90, amigos. Esto era lo que me urgía mostrarles. Es como mi compra estrella. Seguramente ya lo han visto en otros videos. Son unas plumas. Pero vean cómo están las manitas. Están padrísimas. De estas hasta quiero ir por más. Pero seguramente se van a agotar si no voy pronto. Ahorita se las muestro bien. Vean estas plumas, amigos. Esta es como del... No sé. Yo siento que es como la del hombre araña. Cuando lanza su telaraña. Este es rock and roll. Bueno, ok. Mira yo que soy rockera. Se me fue la onda. Bueno, pero también para la cosa esa del hombre araña, amigos. Pero bueno, sí es cierto. Es como del rock. De viva el rock. Este es de amor y paz. Ya saben. ¿Cómo? Písalo. Y esta es de que todo bien. Esto háganle a mi video. Esto pónganle a mi video, amigos. Cada video mío. Así. Dedito arriba. ¿Vale? Están padrísimas. No sé qué tinta tengan. Y cómo... ¿Cómo es el de aquí? Ah, ok. Nada más se baja tantito. Para que salga la puntita. Creo que salió... Ahí está. A ver. Pinta azul. Están muy padres, amigos. También compré estas plumas que pensé que eran de gel, pero pues son plumas normales. O bolígrafos, como en muchos países le llaman, bolígrafos. Vienen en diferentes colores y también se me hacen bastante útiles. Todo lo que compré es porque lo voy a ocupar. Estas notitas adhesivas que las tienen siempre. Siempre que vayan, las van a encontrar, amigos. Son como ya de cajón. Siempre las tienen ahí. Y bueno, son de diferentes colores y figuritas. Estas carpetas de argolla están padrísimas. Están padrísimas. Compré dos. Pero ahorita nada más les voy a mostrar una porque la otra la estoy forrando para el video que les digo que voy a subir. Es de pasta flexible. Aquí vienen los aritos para meter las hojitas. Yo lo que les recomiendo es, pues, si no la quieren así tan frágil, reforzarla con cartón. Forran el cartón y lo colocan aquí. Ya les estaré mostrando ese video. Pero están padres. Vienen de diferentes diseños. Y la verdad es que por $18.90 vale muchísimo, muchísimo la pena. Así es por atrás. ¿Y qué creen que me encontré? Esto. Pregunté por las ofertas. Cada que vayan a Prichos, pregunten por ofertas. Tenían muchísimas cosas de liquidación todavía del día de la madre y del padre. Cuadros, unas cositas con bigotitos. Creo que eran como botaneritos, algo así. Pero bueno, conseguí estos stickers que son para frascos de vidrio. Vienen cuatro, no cinco, un, dos, tres, cuatro, cinco. Pero están muy padres y yo no las voy a ocupar, pues, para frascos de vidrio. Todas compré cuatro. Sino también sirven, por ejemplo, para las carpetas, para las libretas, para los libros. Y creo que se verían bastante padres. ¿Y cuánto creen que me costaron, amigos? Tres pesos. Su precio original, como todo lo que venden en Prichos, es de $18.90. Pero ahorita están en tres pesos. Lo tienen en liquidación. Igual que todo lo que les quedó del día del padre y de la madre. Así que, pues, si les gusta, láncese por ellos, amigos. Amigos, ¿qué les parecieron estas compritas? ¿Verdad que están muy padres? En verdad, venden muchísimas cosas que sé que les van a gustar. Tazas de, no sé, de mi personaje favorito, no sé cómo se diga, de mi niña traviesa, hermosa, que odia la sopa, que es Mafalda. Tienen de todos los personajes de las películas que están haciendo ahorita, tanto en trastes, o sea, vasos, platos, quemas plumas, en todo eso. Y hay unos clips muy padres también de Mickey y Minnie, de esos que tienen aquí como la figurita, de los que sacan en todas las colecciones, pero de diferentes figuritas. Y están muy padres, se van a agotar y creo que vale la pena. Y conste que a ninguna de nosotras nos pagan por hacer este tipo de videos. Porque mucha gente pregunta que si nos pagan, obviamente que no. Cuando a mí algo me patrocinen, yo tengan la seguridad que siempre se los voy a decir. Bueno amigos, pues si les ha gustado este video, ya saben lo que tienen que hacer. Simplemente, pues regálenme un like. Y si les gusta el contenido de mi canal, pues simplemente suscríbanse y activen esa campanita para que de inmediato les vayan llegando todos los videitos que voy subiendo a mis nuevos suscriptores. Muchísimas gracias por estar aquí y no te vayas. Y a mis suscriptores fieles, no me importa que sea repetitiva. Viven aquí Merito y es para siempre. Les mando muchos besitos tronados y hasta la próxima. Bye.